...con el licenciado Wilmer Flores, quien está a cargo en la gerencia de Policía Municipal, Administración de Mercado y precisamente también en Cementerio. Licenciado, buenos días. Podemos apreciar la visita que usted está haciendo para inspeccionar los trabajos de mantenimiento del Campo Santo. Bueno, sí, gracias por la entrevista. Buenos días a todas las personas que ven este medio, para que vean realmente qué es lo que se está haciendo acá en el cementerio. Bueno, ya hemos empezado con la parte de afuera, con el tema de la limpieza. Agradezco de una u otra manera la predisposición de los guardianes de acá del cementerio y también de los policías municipales que han venido a hacer esta labor. Como usted puede apreciar, en la parte de la entrada se han puesto piedras y de las cuales se está pintando de blanco para que tenga otra vista. Todavía aún falta poner más cerco, ya se están colocando las piedras para que ya tenga otro rostro el cementerio de Casa Grande. De esa manera, también poder iniciar esta campaña que la estamos viendo, la hace usted con frecuencia. De alguna manera también poder hacer el llamado a las personas para que participen de esa limpieza y puedan por lo menos mantenerla así cada vez que vienen a hacer la visita a las personas que tienen aquí con el descanso eterno. Exactamente. De una u otra manera lo que estamos haciendo es también para concientizar a la gente que cuando vengan acá a este Campo Santo también vean que ellos pueden realizar también su limpieza en el aspecto de que cuando vengan, dejen sus flores, ya también encuentran flores marchitadas, puedan depositarlos en los cilindros que se encuentran acá en el Campo Santo. Y de una u otra manera también ellos no poder arrojar basura. Entonces, así estamos avanzando para que este cementerio más adelante ya tenga todas las comodidades. Esta gestión se está preocupando por tener, como se dice, un Campo Santo en buen estado, ¿no? De esta manera también podemos tener la tranquilidad de que se está cumpliendo con los roles, lo que corresponde a la guardianía, ya que habrían visto en diferentes gestiones anteriores el sacrilegio, pues precisamente las personas que ya están aquí en el descanso eterno, en fin, para otras necesidades, ¿no? Bueno, sí, si ustedes saben y creo que toda la población de Casagrande sabe de que el cementerio ha sido olvidado muchos años. Hasta yo he sido testigo cuando venía a veces a coronar con mis padres, ¿no? Todo sucio, en mal estado, en tierros por un lado, por otro lado. Desde que mi persona tomó la administración del cementerio, el único propósito ha sido, y es la consigna del alcalde, ¿no? Que se trabaje, ¿no? Por este Campo Santo. De una u otra manera hemos venido haciéndolo así, de las cuales hemos, como se dice, sacado también a los señores albañiles que eran, este, no eran de la municipalidad, ¿no? Y lo tenían como almacén, hasta la guardianía también se ha sacado. Ya, aparte, hemos visto, este, el ordenamiento de lo que es la sepultura, ¿no? Ahora hay una disciplina de sepultura. Y de una u otra manera también hemos tomado la decisión de clausurar la puerta del cementerio nuevo, por motivo de que a veces, sí, el tema de seguridad, a veces desaparecían lápidas, o a veces también hacían, este, este, ¿cómo se llama? Ritos macabros, ¿no? Hemos visto la vez pasada en diferentes oportunidades, precisamente, estos ritos de brujería, inclusive personas que, bueno, entran al acecho a poder hacer este tipo de prácticas, ¿no? Claro, exactamente. Por eso que el horario, este, de seis, de seis de la mañana, seis de la tarde, los guardianes ya cierran todo y siempre inspeccionan lo que es el cementerio, ¿no? Eso es lo de bueno, que contamos con un personal de confianza y que realmente, ante cualquier cosa, ellos avisan, dando a mi persona o hacer en algo, ¿no? Para que pueda también, este, ver cualquier cosa pase por acá. Como digo, siempre estamos trabajando. Más adelante ya habrá otras cositas más para el cementerio. Estamos haciendo la campaña de limpieza. Vamos a venir, de repente, el día de mañana, también con el personal municipal y con los guardianes del cementerio a continuar la limpieza, ¿no? Por sectores, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.